Hola jóvenes estudiantes de toda Honduras, bienvenidos a una clase más de la asignatura de español de octavo grado. Soy el profesor Álvaro Antonio Saravia Vanegas y el tema que estudiaremos este día es Ceseo y Voceo. Medidas de prevención ante el COVID-19. Confiando en Dios y en su divina misericordia hacia nosotros, llegamos hasta tu hogar para evitar te contagies del COVID-19, recordándote siempre que tomes cada una de las medidas necesarias para prevenir enfermarnos del COVID. Medidas como lavarse las manos constantemente con agua y jabón. Mantener siempre el distanciamiento social. Evitar saludar de mano, beso o abrazo. Y el uso de la mascarilla, ya que esta pandemia aún no ha terminado. Reflexiona lo siguiente. Observa este mapa detenidamente. ¿Puedes mencionar algunos de los países que están resaltados de color verde? Así es. Países como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. Todos estos países que aparecen representados en el mapa y resaltados con el color verde son países de habla hispana. Es decir, su lengua oficial es el español. Lee conmigo el siguiente texto. Entender el origen del idioma español es fundamental para reconocer las leves diferencias del español que se habla en las distintas regiones. En el siglo XV, Cristóbal Colón navegó hacia América y consigo llevó el idioma castellano. Durante las primeras etapas de la llamada hispanización, hubo muchos desafíos, ya que los idiomas locales eran absolutamente diferentes y la comunicación era muy difícil, hasta que intervino la iglesia católica, de ahí que ésta fuera de una importancia preponderante para la expansión del uso del español en la región. A medida que los niños y adolescentes crecían, el idioma español comenzó a expandirse y a difundirse como la principal forma de comunicación y se mezcló con los dialectos locales. La combinación de todos estos eventos históricos y sociológicos ha causado la evolución del español latinoamericano que se habla actualmente en Centro y Sudamérica. El español de Honduras Cada uno de los países hispanohablantes tiene su manera distintiva de dialogar, ya sea por su pronunciación o por las palabras que a lo largo de años han surgido y que tienen su propio significado en cada región. Las características del español en Honduras, que a pesar de utilizar todos una misma lengua, las podemos apreciar en variaciones que tiene a nivel fonético, fonológico, morfo-sintáctico y léxico-semántico, ya sea por la distribución que se dio de la población española o por la cultura que se desarrolla en cada región. El español varía dependiendo del lugar o situación social, provocando fenómenos a lo largo de los siglos. Entre estas características tenemos El ceseo El ceseo es el acto y el resultado de cesear. Esta acción es típica en el habla de las personas que conforman los países latinoamericanos y de algunas regiones españolas. Consiste en pronunciar los fonemas C, S y Z de manera idéntica. No se hace distinción entre los sonidos de la C, S y Z al hablar. Ejemplos Zorro Sociedad Soldado Y zona No hay distinción alguna en la pronunciación de la primera sílaba, que en este caso es la sílaba SO de la palabra. Cero Sede Y sen C con C C con S Y C con Z Son equivalentes, no hay distinción alguna en su pronunciación. Cilantro Silo Y zinc C con C C con S C con Z Suenan igual. De esta manera, los fonemas que representan la C, la S y la Z resultan idénticos en su pronunciación. Voceo El voceo es el acto y la consecuencia de vocear. Este verbo por su parte se refiere al dirigirse a un interlocutor tratándolo de voz en lugar de tú o usted. Es la característica lingüística sobre el tratamiento de voz por tú o usted. Ejemplos A ti te vendría bien un nuevo corte. Y en este caso empleamos, a vos te vendría bien un nuevo corte. Contigo tengo que hablar desde hace días. Y acostumbramos a emplear en Honduras Con vos tengo que hablar desde hace días. Cada minuto que pasa, me siento más cerca de ti. En cambio, se utiliza en Honduras Cada minuto que pasa, me siento más cerca de vos. Tú compra el pan esta tarde. Vos compras el pan esta tarde. Tipos de voceo Voceo pronominal Es el uso del pronombre voz como sujeto. Ejemplo Vos vení Vos tenés cinco hermanos Vos podés ir yendo Vos sos el culpable Vos estás aplazado Empleo de voz como sustituto de tú Ejemplos Tú eres Vos sos Tú tienes una bicicleta Vos tenés una bicicleta Tú comes rápido Vos comes rápido Tú caminas lento Vos caminas lento Vos caminas lento Que aprendiste el día de hoy El ceseo es el acto y el resultado de cesear Esta acción es típica en el habla de las personas que conforman los países latinoamericanos Y de algunas regiones españolas Consiste en pronunciar de forma igual los sonidos C, S y Z El voceo es el acto y la consecuencia de vocear Este verbo por su parte se refiere al dirigirse a un interlocutor tratándolo de vos en lugar de tú o usted Tarea Identifico y escribo en mi cuaderno las palabras que indiquen el uso del voceo en el texto ¿Pensáis que ya terminó tu trabajo? ¿Cuándo venís? Alejandro, tené lo que te prometí ¿Vas al cine hoy? Tienes ganas de estudiar Escucha la radio del pueblo Tardaste en limpiar la casa Gracias por permitirme llegar hasta tu casa a través de este medio Recuerda, te queremos estudiando en casa Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!